La salud y la belleza siempre han sido parte importante en mi vida. Yo no sabía que el colágeno lo dejamos de producir a los 25 años. Y esto provoca cambios drásticos tanto internos como externos. Arrugas, manchas en la piel, se pierde humectación, elasticidad, bolsas en los ojos, ojeras, caída del cabello. Lo que yo hago cada mañana es disolver una cucharadita de colageína en un vaso de agua y disfruto de su rico sabor. Mi piel es mucho más suavecita, más humectada, mi pelo, mis uñas. Me siento increíble a los 59 años, la verdad que sí. Sí lo seguiré usando y usando y usando porque sí me cambió la vida. Por eso te recomiendo que uses colageína 10, mi secreto de belleza. ¡Gracias! ¡Gracias!